Ciudad de México, el universal. Guión Ramón N evitaba que los niños del Kinder Marcelino de Champagnat, les contaran a sus papás que abusaba sexualmente de ellos diciéndoles que el coco los iba a matar, y la calabara se iba a llevar a sus papás. Andrea, madre de una de las víctimas relató que su hija mayor hoy de seis años, pudo haber estado en contacto con Ramón N durante un año, cuando cursó el segundo grado de preescolar en el Kinder Marcelino de Champagnat, en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México. Este señor les decía que la calabara se iba a llevar a sus papás y el coco los iba a matar. A mi hija le dijo que en la otra escuela a la que iba a entrar le iba a ir peor, y que la iba a tocar más si decía algo, contó. Por esta razón la menor ocultó a sus padres y a su abuela, encargada de cuidarla, que Ramón Nena la tocó en el pecho y las piernas. La familia se dio cuenta de los abusos a los que estuvo sometida la niña a partir de que otros padres del plantel denunciaron los hechos, vivían con miedo se bajaba los pantalones, y les enseñaba su parte también a los niños les bajaba los pantalones. A mi hija la tocaba en los hombros, le hacía cosquillas en las piernas y le tocó sus pechos. Me comenta que una vez le pidió permiso a su maestra Viridiana para ir al baño y cuando fue encontró al señor. Le dio mucho miedo porque anteriormente las había tocado a ella y a una de sus compañeras, detalló, otra víctima en la misma familia la hija más pequeña de Andrea, de dos años y nueve meses, también fue víctima de Ramón N, puesto que presenció cuando el trabajador administrativo golpeó a otras niñas en el área del pecho. La menor lo reconoce como un hombre malo que pega. Mi niña más chiquita vio todo lo que hacía. Ella me dice que él es malo y que pega, me comenta el nombre de una de sus compañeras, que le pegaba en sus pechos y ya, agregó. Era maestro suplente Ramón N es reconocido por padres de familia del Kinder Marcelino de Champagnat como un trabajador administrativo que asumía funciones de suplencia, esto es, tomaba el lugar de los maestros para cuidar a los grupos cuando salían al baño, a realizar trámites administrativos o por alguna razón se ausentaban de las aulas. De acuerdo con papás consultados, Ramón habría trabajado cuando menos cuatro años en el plantel localizado en la colonia Villa de Aragón. Denuncia de los abusos el martes pasado, un grupo de padres de familia se manifestó en frente del Kinder, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para denunciar que un trabajador administrativo había abusado sexualmente de cuando menos 37 alumnos y exigir su aparición. La Procuraduría General de la República, PGR, investiga el caso y ha tomado más de 20 declaraciones de los padres de familia, además, formó un equipo multidisciplinario para el caso de cuatro de los menores que al parecer fueron víctimas, los monstruos y saliados después de la denuncia que presentó uno de ellos ante el Ministerio Público. El pasado 8 de octubre los padres de familia del Kinder comenzaron a interrogar a sus hijos sobre el trabajador administrativo. Así comenzaron salir más casos de abuso. Los niños no reconocían necesariamente a Ramón por nombre, pero cuando sus padres les mostraban su fotografía los niños lloraban y se mostraban atemorizados. La manera en que lo reconocían era por las amenazas, les decía que era el coco, la calavera, y un monstruo que les haría daño a sus papás si lo denunciaban. Andrea, quien pidió resguardar su identidad y la de sus hijas porque no quiere ser reconocida, explicó que como madre teme que su hija, y los otros niños que fueron víctimas de Ramón N. hayan sufrido otros abusos que todavía no han dicho a sus padres. Su hija y otros menores han revelado que en la escuela existía un cuarto oscuro donde Ramón tenía un sofá y una televisión, una manera de atraerlos hacia ese lugar era ofreciéndoles refresco. Unos niños platican que daba refresco, pero que les ponía una pastilla, pensaban que era un dulcicón de esa manera los dormía, dijo Andrea. Aumenta los abusos contra menores de 2014 a la fecha, se han presentado 78 casos de abuso o violación sexual en contra de niños en escuelas y colegios públicos y privados de la ciudad, denunció la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. La ONG detalló que en ese lapso se han reportado este tipo de hechos en seis escuelas del nivel preescolar en la Ciudad de México, incluyendo el caso más reciente del Kinder Marcelino de Champagnat. La lista de los planteles la encabeza, con 37 casos del Kinder Marcelino de Champagnat, de los cuales a 21 se les han realizado exámenes periciales, tres niños en el Colegio Montessori, Matatena, Alcaldía Benito Juárez, un niño de cinco años, en el Jardín de Niños Miguel Hernández, Alcaldía Escapotzalco, tres en el Kinder Luis González Obregón, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, una niña de cuatro años, en el Colegio de Crowley, Alcaldía Cuauhtémoc, 33 menores de edad víctimas de agresión sexual por siete trabajadores en la Escuela Andrés Osco y Rodríguez, Alcaldía Iztapalapa. Crímenes 78 casos de abuso sexual a menores se han presentado de 2014 a la fecha en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México, dice Redim. 20 padres de estudiantes del Kinder Marcelino de Champagnat, presuntamente abusados sexualmente por Ramón N., rindieron declaración ante PGR. Guión. ¡Gracias!